Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Casi siempre que hablamos de tecnología nos encanta hablar del mundo startup y de productos digitales Al menos es en mi caso, para mí por lo general es la parte más apasionante de la tecnología Y la creación de producto me atrae muchísimo más que otras áreas Pero por mucho que nos metamos en este mundo, los que estamos en producto digital y los que somos muy tecnológicos No dejamos de tener una visión sesgada del mundo de la tecnología El solo hablar del mundo startup Quizás esta visión más startupera es una especie de visión romántica Que da la espalda, en cierta manera, a la tecnología en este país Donde la consultoría tecnológica ha sido y sigue siendo uno de los motores Tanto a nivel económico como de empleo del sector de la tecnología de la información Es una de las partes más fuertes del mercado Para dejarlo un poquito más claro, estoy investigando sobre el tema Y de hecho, según datos de la AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría El sector de la consultoría TIC ha supuesto 12.944 millones de euros en 2017 Y ha ampliado a 170.000 profesionales de todas las áreas relacionadas con la tecnología Este sector lleva creciendo a un ritmo superior al 6% anual desde 2014 Demostrando que es uno de los ejes de crecimiento de nuestra economía Y más que debería ser para mi gusto, pero bueno, está ahí Es uno de los sectores que crece y empuja Gran parte del crecimiento del sector de la consultoría en tecnologías de la información En los últimos años se debe al foco que están haciendo muchas de las grandes empresas De todas estas empresas del IBEX y grandes empresas tradicionales En su proceso de transformación digital Esto se nota, lo podemos ver claramente Ya que los servicios de consultoría en transformación digital Han pasado de suponer el 16% del total de los ingresos de este sector en 2012 Al 22,6% en 2017 Un crecimiento muy, pero que muy notable Y podré preguntaros, ¿y por qué? ¿Por qué estamos hablando de consultoría tecnológica hoy? ¿Qué mosca te ha picado? Pues bueno, básicamente porque hoy tenemos como invitado Bueno, un invitado súper especial Que es José Luis Vallejo Fundador y presidente de Singular Es una gran consultora de servicios de tecnología de la información Que bueno, que últimamente ha dado un paso más allá De lo que es una consultoría tradicional Pero de esto hablaremos largo y tendido en el podcast Pero para que lo entendáis Antes de escuchar a José Luis Podemos hablar de que es una gran consultora Y José Luis viene para contarnos un poquito Pues cómo lo ha creado y todo esto Con José Luis entenderemos el negocio de la consultoría De las tecnologías de la información Hablaremos de los orígenes de Medianet Que es la empresa anterior a Singular Y de Singular Y también de los retos organizativos y de negocio De las empresas de este tipo Antes de meternos en faena Me presento para los que no me conozcáis todavía Mi nombre es José Carlos Cortizo Corti para los amigos Y soy cofundador y director de marketing de Brensins Y también colaboro en otras empresas como Fotografía Y todas las semanas os traigo un contenido Un episodio de este podcast Que trata cualquier cosa dentro del mundo digital Puedes seguir este podcast a través de muchos canales De iTunes, iVoox, Spotify, YouTube Y muchos más canales Tienes toda la información Sobre los canales en los que nos puedes seguir En nuestra página web En.digitalen.digital Donde también encontrarás la forma De suscribirte a nuestra newsletter semanal Donde además de avisarte de nuevos episodios Encontrarás muchos enlaces de interés Dentro del mundo digital Bueno, si te gusta el episodio Pues te agradeceremos un like Una bonita review en iTunes O lo que no quieras La forma de que nos des amor A través de estos canales Y no me enrollo más Y nos metemos ya en faena Con el episodio del día Como os decía Hoy tenemos a José Luis Vallejo Fundador y presidente de Singular José Luis Hablando en plata Es un currante nato Una persona que se prodiga poco En entrevistas y comunicación Y sus esfuerzos están Los que lo conocemos Lo vemos Están dirigidos a su equipo Y a sus clientes Por lo que para mí Para poder contar con él En este podcast Pues es todo un lujazo Conseguir que una persona De su perfil Y con la agenda que tiene Pues saque la hora y pico Que ha estado con nosotros Para contarnos todas las entrañas Toda la historia Y su visión Acerca también del mundo De la tecnología Pues para mí es un lujazo Que jamás me hubiera pensado Que podría tener en este podcast Así que le doy las gracias A José Luis Y sinceramente espero Que disfrutéis de este episodio Tanto como ha disfrutado yo Charlando con José Luis Que además ha aprendido Muchas cosas Así que sin más Adelante la entrevista Con José Luis Estamos con José Luis Vallejo Que para mí es un referente En esto del mundo digital Del que no se oye mucho Muchas veces Porque está haciendo cosas Ahora hablaremos de ellas Entre otras cosas Es fundador y presidente De Singular Que es una empresa De tecnología Que ha construido Un ecosistema de innovación Del que hablaremos Y donde están empleados Prácticamente 600 personas Ahora mismo Y estamos en sus oficinas Que son muy grandes Aquí en Madrid Y pasan siempre muchas cosas Que además acogen A gran parte de la comunidad Además José Luis Bueno es Business Angel En diversas empresas Está en el consejo De alguna empresa Muy importante Muy conocida Y también Ha tenido una experiencia Porque fue cofundador De OVIP en su momento Es decir Es una persona Que tiene una visión brutal De todo esto José Luis Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Al contrario Muchas gracias a vosotros Por recibirme Y por entrevistarme Pues vamos a empezar ¿Cómo empiezas tú? Porque bueno Tú eres de Badajoz Y en algún momento De tu vida Decidís También me gusta Esto del mundo digital De la tecnología ¿Cuáles fueron Tus primeros pasos? Bueno yo Me vine a Madrid A estudiar Ingeniería de Telecomunicación A mí me gustaba Desde que conocí A mis 15 años Pues los ordenadores Me gustaba programar Hice una carrera Pues para mí Muy vocacional Me gustaban Todas las asignaturas Los laboratorios Me metía en todos los líos Cacharreaba siempre mucho Y cuando terminaba la carrera Pues esto lo he contado Varias veces Yo recuerdo Que tenía algunos amigos Que por aquella época En el año 92 Pues montaron Su pequeña empresa Era un momento Pues de despliegue De las telcos De la telefonía móvil Y había Bueno Pues coyunturalmente En el año 92 No fue un buen año Pero había un montón De oportunidades Y había mucho trabajo Por hacer ¿No? Y yo Sin embargo Pues al salir Dije ¿Cómo que montar una empresa? O sea Autónomo O empresario ¿No? Que eran los términos Cuando todavía no se hablaba De los emprendedores Y yo no estoy Para montar nada Yo estoy para que me lo enseñen Todo A mí Yo tengo que trabajar Trabajar en una empresa Programar Programar Que es lo que me gusta Entonces yo Entré en una Una empresa pequeñita Una consultora En un estilo muy clásico De ponerte Pues como analista Programador En un proyecto Empecé trabajando Empecé trabajando En el periódico Diario El País Desarrollando un sistema De documentación Y al final Pues nunca me imaginé Pues que me iba a ir Poco a poco Liando Y metiéndome En este Entorno Mucho más empresarial Pasé pues unos Primeros Dos años Como asalariado En esta empresa Como empleado Como programador Luego tuve una Segunda etapa Donde Me fui a trabajar A una empresa En Galicia Al Colegio de Arquitectos De Galicia Donde Me dejaron montar Un departamento De informática Desde cero Programar todo Conectar todo Era un momento En el que Nadie Sabía lo que era Internet Fuera de las universidades Nadie tenía Correo electrónico Y yo pues en cuanto Solucionamos un poco Los temas más básicos De las infraestructuras Informáticas del colegio Pues animé a que Se abrieran a Internet Creáramos una cuenta De correo A todos los arquitectos Iba por ahí Haciendo el show De cómo te conectabas Con el modem Que era el correo electrónico Pues una aplicación De planeamiento Una aplicación De visado digital Muy precaria Y bueno En poco tiempo Empecé a ver Que pues allí En Galicia Podía vender Otro tipo de servicios A otras empresas Pregunté A mis mayores Allí en el colegio Oye Esto Yo puedo trabajar Para otras empresas A la vez que en el colegio Porque Teóricamente El horario que tenía Era solo de por las mañanas Aunque yo le dedicaba Muchísimo más tiempo Pero empecé a Me dijeron Sí Lo que pasa es que Además de ser asalariado Pues a la vez También te tienes que dar De alta como autónomos Entonces tú Pues aparte del trabajo Que tienes en el colegio Pues puedes emitir facturas A los clientes Que tengas Entonces bueno Pues empecé Haciéndole proyectos A la Universidad de Lugo Al Archivo Histórico Provincial Al Ayuntamiento De Santiago Compostela Y llegó un momento En el que me planteé Que tenía que volver a Madrid Volver con mi familia Con mi mujer Con mi niña pequeña Volver a estar más cerca De mi tierra De Extremadura Y entonces volví a Madrid Y me asocié Con el que había sido Mi primer compañero de trabajo En el diario El País En la primera consultora En la que trabajé Y arrancamos Medianet ¿No? Esto es año 97 ¿No? Sí Cuando montas Medianet Sí Más o menos Mi vuelta fue en el 97 Medianet en ese momento Pues éramos cuatro personas Y eso pues ha sido Durante Pues unos 15 años Ha sido una compañía Pues más clásica De consultoría de IT Programadores Un poco de gestión de la nube Infraestructuras un poco cloud Y demás Y en este periodo Algunos de los proyectos Que hacíamos para clientes Pues se convertían también En algunas de nuestras inversiones ¿No? Uno de los ejemplos Pues lo ha mencionado Porque es un caso Bastante conocido Fue ByBip Aunque hubo otros Que tuvieron también Pues un nivel de relevancia Y de Y de Implicación por nuestra parte Muy altos Pero bueno ByBip pues fue al final La empresa que se vendió a Amazon Era una empresa B2C Que siempre son muchísimo Más conocidas Que las que tenemos Normalmente con clientes De empresas O B2B Entonces La gente asoció A que además de Pues ser en ese momento Pues el CEO El socio de Medianet Era Pues también inversor En realidad pues era Porque Pues porque A veces convertíamos A clientes en socios ¿No? Y además de ByBip Pues habíamos hecho esto Con otras seis o siete Y de algunas de ellas También nos han salido bien Y podemos hablar De algunos otros ejemplos ¿No? Y esto más o menos Nos lleva En un periodo De ir creciendo Una empresa De consultoría De tecnología Hasta casi 200 personas Y ir invirtiendo En algunas otras Iniciativas De diferente tipo Casi todas relacionadas Con internet Pues nos lleva Más o menos A un momento En el que Pues la gente Me asocia A veces como empresario Ya no se puede Seguir utilizando La palabra emprendedor Cuando ya tienes Tantas nóminas Digamos Y también De Business Angel Y luego En el 2010 Pues cuando Se vende a Amazon Todo el mundo Quiere que cuente La historia Las anécdotas Las ideas felices Como si esto fuera Que te toque la lotería ¿No? Yo creo que No hay una receta clara De cómo tienen que funcionar las cosas, lo que hay que hacer es esquivar las miles de cosas por las que las cosas se estropean o salen mal. Todas las piedrecitas del camino. Sí, yo creo que la historia se puede contar como quieras y aparentar que eres muy listo y todo lo que tú quieras, que fuiste muy visionario pero en realidad esto es la receta del éxito es evitar el fracaso. Y hay miles de cosas por las que puedes morir por el camino. Puedes pelear con tus socios, te puedes quedar sin dinero porque la ronda no la gestionas bien, puedes morir de éxito defraudando a tus clientes, puedes llegar muy pronto, muy tarde. Entonces, se trata de tener mucho cuidado con muchos elementos para que la cosa siga funcionando hasta que luego alguien escriba la historia de que esto estaba todo pensado. Esto en realidad estaba todo pensado. Hay que decir que es verdad que cuando arrancamos ByBip, en las primeras slides dijimos, esto por ejemplo, se lo podríamos vender a un Amazon en el futuro. Y cuadró. Y al final parecía que todo se hizo pensando en eso, pero en realidad se hace lógicamente todo pensando en que tenga un en este caso pues una startup que crece mucho y que son de las que tiene que crecer tanto que tiene que seguir quemando dinero cada vez más, pues lógicamente el objetivo de ese modelo que no es el habitual en el que yo suelo estar es que lo acabe comprando a alguien para el que tenga mucho valor en el futuro. Pero que bueno, que luego la historia de cada uno la cuenta como que está todo pensado. Luego retomaremos otras cosas. A mí una cosa que me apetece que nos cuentes es primera etapa de Medianet. Oye, ¿cuáles son los retos? Porque al final hablamos mucho de las startups, tú has dicho, B2C, son muy llamativas y demás. Pero si hay un negocio, oye, que ha dado mucho trabajo en España, es el negocio de la consultoría clásica. Y se habla poco de cómo se monta una consultoría clásica. ¿Cuáles son tus experiencias en esa etapa de Medianet montando los retos a los que os tuvisteis que enfrentar para conseguir escalar una empresa de este tipo? Pues mira, nuestro objetivo, hablo en plural, mi socio Medianet, Juan Pane, y yo teníamos muy claro que queríamos construir un tipo de empresa basada en hacer las cosas bien, en cuidar a la gente. Digamos que las cosas fueran cayendo por su peso, sin un objetivo muy ambicioso de tener que crecer más que nadie. Y yo creo que eso tenía que ver con una filosofía personal, una forma de ser. Pues nos gustaba el desarrollo de software, contratábamos gente que considerábamos que eran buenos, éramos muy exigentes. Pues con el equipo que podíamos construir en cada momento, pues nuestras promesas con los clientes, nuestros compromisos con el equipo eran la prioridad. Entonces, pues tuvimos unas épocas, en los 2000, donde había empresas que crecían de la noche a la mañana muy rápidamente y nuestros clientes nos decían, pero fíjate en esta empresa que cuántas cosas hace y que son muy famosos y que tienen unas oficinas muy chulas y tal, y vosotros pues seguís siendo 25, 27. Bueno, es que nos cuesta mucho encontrar a la gente buena y bueno, pues es que igual no somos ese tipo de empresas que son capaces de crecer tan deprisa. También unos años después, con la crisis unos años después del 2000, que llegó un poquito de retraso a España, pues vimos todo lo contrario. Un montón de esas grandes empresas y referentes que habían desaparecido y nosotros pues seguíamos a nuestro tran-tran creciendo, no poco, pero un 10, un 15%, pues en vez de 30 éramos 34. Como una hormiguita. Y yo creo que eso los clientes lo veían, decían, pero es que esta gente todos son buenos, es que estos no defraudan, no son grandes, pero si te dicen que sí, pueden con los proyectos. Entonces, bueno, pues encontramos y tuvimos la suerte de tener clientes buenos, empezar a trabajar con BBVA, con ADECO, con empresas que era un poco arriesgado porque se ponían el 30, 40% de nuestra facturación cada uno de esos clientes, pero claro, es que tampoco podías poner menos de un equipo de 5, 7, 10 personas en alguno de sus proyectos y no éramos muchos entonces, éramos 30. Entonces, el objetivo es, bueno, pues construir una empresa en la que coincidan tus valores personales. A mí me gusta estar trabajando con un tipo de gente pues que sean muy buenos en lo suyo, sean buenos profesionales, sean gente lista, sea gente que tiene ganas de aprender, de meterse en líos y que sean buenas personas, que sean buena gente, que no tengamos que tener mucha energía pendiente de si lo que me estás diciendo es la verdad, si es que no te gusta trabajar con el que tienes al lado y tal. Yo creo que para nosotros siempre ha sido fundamental el construir un equipo de un tipo de gente compatible con uno mismo y queriendo hacer cosas en equipo, etc. Entonces, bueno, pues la historia es cuidar las cosas en las que crees, intentar que a pesar de que se va creciendo eso no se pierde, conservar un tipo de relación, en mi caso es la prioridad, con todos los compañeros, pues lo más cercana posible, hacer planes a medida, hacer planes individuales, pues antes un poco de empezar la entrevista te contaba la anécdota de, que luego ya hablaremos un poco de esta fase última de Singular, de invertir en proyectos de nuestros propios compañeros que se convierten luego en inversiones donde la empresa pues tiene a la vez un compañero o un empleado que trabaja en proyectos de la empresa pero que luego esa misma persona es también un socio y es el CEO de su propia iniciativa en la que tú eres su socio y en ese caso eres tú el socio minoritario y no eres el que le tiene que decir lo que tienes que hacer. Entonces, eso se trata muchas veces pues simplemente de tratar a cada persona de forma individual, de entenderle en un contexto donde aparte de su trabajo, su know-how, su tecnología, pues la gente tiene un montón de planes, un montón de deseos, un montón de condicionantes y de contexto personal, familiar y hacer esos planes siempre que puedas a medida, ¿no? Y eso pues se ha convertido al final en un núcleo que ha ido creciendo donde pues tenemos la gran suerte de tener un equipo de gente que creo que tiene un nivel excepcional y esto pues supongo que todos los empresarios lo dirán de sus empresas pero yo creo que yo creo realmente en esa parte que es lo más importante que tenemos en las empresas de conocimiento, de tecnología, al final es el activo fundamental, es el equipo. Entonces, si tienes un equipo que es técnicamente muy bueno pero además trabaja como equipo, es un tipo de gente animosa que tiene ganas de meterse en cosas nuevas, que tiene iniciativa, que ha visto en el contexto y en la cultura que está permitido equivocarse y que la gente puede venir con sus propuestas y sus planes, que se siguen haciendo planes un poco a medida y tal, pues al final eso es lo más resistente que tenemos ahora mismo a cualquier crisis, a cualquier cambio de modelo, todo el tiempo hablamos de la necesidad de ser ágiles y tal, pero en realidad es a la velocidad a la que va cambiando todo y todo esto que se habla de digitalización que en realidad no significa nada más que cada vez vamos más ligeros de equipaje y cada vez tenemos que cambiar más deprisa o adaptarnos más a cosas diferentes, pues yo creo que la ventaja para sortear todos estos retos es tener un equipo con el que te puedas ir al fin del mundo. De eso hablamos un poco ahora de la situación, si quieres un poco más de singular, pero sí me gusta distinguir que hay una etapa en donde termina Medianet y empieza singular, porque aunque la parte de valores, cultura y personas se mantiene, lógicamente eso está basado en un estilo personal, pero es verdad que la apuesta importante que se hizo hace tres años y medio, que algunos ven como, bueno, pues entonces había una empresa de casi 200 personas llamada Medianet, que era muy de tecnología y fue una de las cinco empresas que metimos en un proyecto llamado Singular, pues parece que al final le cambias el nombre y te haces un poquito más moderno, pero yo creo que la apuesta real que se hizo es montar un framework, montar una infraestructura, un sistema que permita incorporar cosas muy diferentes que en este momento hay que mezclar para hacer estos proyectos de transformación digital. Estamos en 2015, ¿verdad? Eso es. Y es cuando creáis Singular y lo has dicho tú, Singular realmente no es un cambio de nombre Medianet, sino que se coge Medianet y otra serie de empresas. Sí, pues teníamos una empresa de Venture Builder llamada Billion Labs con un antiguo, dirigida por Farid Flafer, un antiguo empleado, socio, competidor, cliente, o sea, con Farid mi relación yo creo que ha sido ya de todos los posibles roles. Fue mi CTO en ByBip durante un tiempo y en esta última etapa pues él había montado una empresa junto con otro socio y tenía un equipo de personas que construían las tripas técnicas de diferentes startups y mantenían lógicamente pues esa cultura, esa afinidad con nuestra forma de hacer. Entonces estaba esta empresa, había una empresa de estrategia digital, marketing digital, que estaba en Sevilla, se llamaba Walnutes, dirigida por Evaristo Nogales, había una empresa de inteligencia artificial, había una empresa que desarrollaba aplicaciones móviles en Extremadura. La gente me decía hombre, por fin ponen esa con tu tierra. Digo, no, yo no lo he puesto, es que me lo he encontrado. Había una persona que había montado ya aquí un equipo y hacía cosas muy interesantes y se incorporó en este plan. Y al final juntamos cinco empresas, lo primero que hicimos todos de forma generosa fue renunciar a muchas de las cosas que teníamos. Nosotros hablábamos muchas veces, oye, ¿cómo le vamos a decir con lo contento que están todos nuestros clientes de Medianet y que ya llevamos un tiempo y que la gente nos conoce? Pues, ¿por qué no sigue siendo esto Medianet? Y además era de las que nos incorporamos era la empresa más grande en el número de personas porque todos nos tenemos que mudar. Aquí no hay unos que están en su empresa y otros que vienen sino que todos nos estamos cambiando a algún sitio nuevo. Es un proyecto conjunto que lanzáis que se llama Singular. ¿Por qué el nombre Singular? Bueno, yo tenía una empresa desde la que participaba en Medianet y en otra serie de empresas que era una empresa que para mí el factor común era que en todos sitios estaba con gente con la que me apetecía estar y el nombre de la empresa que le había puesto anteriormente era Singular People, ¿no? Era empresa de personas especiales o personas singulares o personas distintas, ¿no? Y entonces lo hicimos en ese ejercicio de ponernos todos en común en el nuevo proyecto con el objetivo de construir un sitio donde se incorporase en el futuro más gente distinta y luego hablamos de toda la gente que va a venir después para poder hacer cosas más relevantes mezclando cosas muy diferentes pues hicimos unos días de kick-off, de encierro en Sevilla y uno de los capítulos era hay que poner un nombre a esto, ¿no? Entonces pues una de las personas más del área de creatividad que tenían en el equipo de Sevilla nos hizo diferentes propuestas y al final era como si pero si ya nos gustaba lo de Singular People porque le estamos cambiando el nombre entonces luego le quitamos el People luego le quitamos la I que es una historia que consume demasiado tiempo pero bueno pues nos quedamos con una marca que dijimos bueno pues lo más importante es que esto es como un adjetivo que es singular que es especial y nos da mucha versatilidad porque este adjetivo lo vamos a poder combinar con muchos nombres o actividades o cosas diferentes que queremos hacer en el futuro entonces bueno pues esa fue la creación de la marca de Singular la razón social de la empresa sigue siendo Singular People y entonces en este ejercicio como decía todos renunciamos a nuestras marcas a nuestras estructuras a nuestra forma de organización construimos nuevos modelos de relación herramientas lo más importante que teníamos claro es que todo se tenía que organizar en una estructura de empresa mucho más distribuida mucho más plana mucho más compatible con un modelo donde se incorporasen equipos nuevos en el futuro el siguiente equipo se incorporó un año después era un equipo de cinco personas que hacían cosas de realidad virtual que venían del mundo de los juegos pero estaban especializados en algunos temas de VR y AR luego se incorporó un equipo pequeño de Internet de las cosas no hemos comprado ninguna empresa son equipos de personas que abandonaron sus startups y se unieron a Singular porque pensaron y creo que todas las que han hecho esto y hoy están aquí están muy contentos pensaron que combinando lo que ellos podían hacer en un ecosistema donde hay otras muchas piezas se pueden hacer cosas más relevantes y porque eran lógicamente compatibles en nuestros valores estilo personal pero eran complementarios en temas de capacidades técnicas y al mismo tiempo se reforzaban con todo nuestro potencial con los clientes que ya tenemos etcétera como decía pues hubo un equipo del equipo de Brainsight que es parecido a no me quiero liar con Brainsins luego el equipo de CrossSync de IoT luego se incorporó el equipo de Fernando de Rada que es uno de nuestros referentes en muchos temas con un equipo que hacía también desarrollo de videojuegos entre otras cosas y esto se ha convertido ahora en un efecto gravitatorio en un efecto llamada que ya le hemos puesto hasta nombre pero que tampoco nos vamos a liar con esto y en los últimos dos meses han incorporado tres equipos hemos incorporado un equipo de seis personas en Barcelona un equipo de cuatro personas en Madrid y un equipo de ocho personas seis en Madrid y dos en Barcelona en los últimos tres meses y esto yo creo que es un reflejo de que lo que hemos construido es un entorno habilitador de conexiones mezclas internamente con equipos especializado en cosas diferentes pero también de conexión y mezclas con muchas startups y nuestro ecosistema de innovación abierta es una prueba de ello que al final pues estamos en relación con muchas empresas muchos emprendedores con muchos pequeños equipos en donde lo que le contamos es pues que en Singular estamos queriendo hacer cosas que a veces nos tenemos que complementar unas empresas con otras pero que lo que tenemos es un entorno muy potente que habilita que se produzcan todas estas conexiones y esto es lo que ha hecho decía al principio que no sabíamos crecer muy deprisa pues ahora seguimos muy preocupados por mantener nuestra cultura nuestra identidad nuestro nuestro funcionamiento a pesar del tamaño y digo a pesar porque no es que queramos ser ni muchos ni pocos pero pues en el año 2018 hemos crecido otra vez un 40% ¿sois ahora 500? 586 y lo más gracioso para mí y es que es difícil de reflejar si no has estado en las oficinas de Singular es habéis crecido sois un montón de gente lo has comentado un montón de equipos muy diversos pero aquí yo siempre veo que está todo el mundo unificado es decir está la gente trabajando de distintos equipos se ponen en un lado se ponen en otro no no habéis trasladado una estructura muy complicada organizativa ni esto no sé cómo la habéis apañado para realmente que esto sea como un espacio abierto donde la gente colabora y pasan cosas antes me comentabas que Singular tiene como varias capas si quieres cuéntanosla porque tenéis distintas formas de trabajar incluso internamente pero todas ellas habilitan la colaboración entre los distintos equipos y por otro lado otra cosa que me parece curiosa es que la gente de marketing sigue estando en Sevilla es decir se ha permitido mantener la identidad de los equipos que sigan estando donde estaban trabajando y que colaboren con el resto de equipos pero sin destrozar todo lo que había pues si al final lo has resumido bien yo creo que tenemos por una parte esa filosofía que permite enganchar equipos y que se integren está basada en que todo tiene que ser muy plano no hay una jerarquía donde uno entra en la oficina de Barcelona dependiendo del no sé qué regional de España que luego reportan no sé cuántos aquí estamos ahora mismo repartidos en cuatro países y 14 oficinas y digo que estamos repartidos pues porque el director financiero está en una ciudad el director de tecnología está en otro el director de tal y además aunque se mantienen esos roles de chief technical officer y tal en realidad aquí lo de chief cada vez sabemos menos lo que significa porque al final son coordinadores son habilitadores de grupos de trabajo no hay una estructura jerárquica donde las cosas para decidir se escalan en la jerarquía y al final terminan volviendo a las decisiones sino que para cada misión importante se organiza un grupo de trabajo misiones importantes aquí pues una misión clave fundamental crítica es encontrar talento conseguir atraer seducir más que reclutar o filtrar esto se trata de convencer a la gente interesante a la gente potente y que es compatible con nosotros entonces pues ese equipo por ejemplo que aquí todo tiene nombres un poco peculiares pues el singular gravity engine el motor de gravedad el que atrae a la gente que nos interesa pues tiene que ser un equipo multidisciplinar no puede ser un equipo de personas de un equipo de selección al estilo clásico de recursos humanos psicólogos por supuesto que esos filtros los vamos a seguir haciendo pero al final a la gente la atraes pues porque montas un hackathon les enseñas a programar unos bots les cuentas que estás haciendo un proyecto en unas arquitecturas novedosas en un meetup etcétera entonces hay una mezcla de trabajo de gente técnica de contar cosas que hacemos de gente de marketing de que todo eso se dé a conocer de gente por supuesto de recursos humanos de gente de operaciones que sabe montar equipos de forma distribuida y que estén trabajando pues para grandes clientes que tenemos ahora mismo con equipos ubicados en diferentes sitios entonces esa misión de atraer gente interesante o de conseguir fichar el talento que necesitamos y que siempre nos falta muchísima gente pues es una misión demasiado importante como para que esté en manos del director de personal entendido como ese rol clásico o para vender hoy un proyecto normalmente lo que hace falta es tener la capacidad de hacer lo que la gente necesita no tanto el tener el powerpoint más bonito que el de la competencia entonces para eso pues necesitas igualmente no que tengas el mejor comercial capaz de convencer a cualquiera sino tener las capacidades de oye vamos a pensar el proyecto entre varios para eso tiene que venir un tipo de gente que ayuda a hacer ese design thinking ese product design o lo que fuera vamos a montarlo sobre unas tecnologías que van a venir a contártelo los que saben de estas tecnologías vamos a organizarlo así con el equipo que tenemos parte aquí y parte allá porque hemos conseguido después de muchos años aprender a trabajar de esa forma entonces todas las misiones importantes de las empresas van siendo cada vez más trabajos de equipos multidisciplinares y eso pues encaja bien con esa estructura plana distribuida que tenemos etcétera luego respecto a todo lo que hacemos y nuestra manera de organizarnos decías un poco capas nosotros le llamamos los singular domains o los dominios esto ha surgido un poco ya a posteriori porque hemos visto que hacíamos tantas cosas distintas que teníamos que englobarlas o agruparlas un poco de forma diferente para que se siguieran alimentando unas a otras y se siguieran beneficiando de estar en esa mezcla luego comentamos esas sinergias que surgen pero también es verdad que pues los negocios que ya están más maduros combinados con las apuestas o los negocios más de futuro cuando trabajas para un cliente o cuando trabajas para un producto cuando trabajas o montas una joint venture con un cliente necesitamos poner ciertas reglas de juego que permitan que todo eso conviva en una misma empresa entonces en este momento tenemos cuatro dominios el primero se llama singular servicios y soluciones vamos a simplificar el nombre para que se entienda fácil es donde vendemos proyectos soluciones servicios a clientes y son normalmente pues clientes empresas son normalmente proyectos B2B trabajamos para empresas muy grandes en España decimos muy grandes empresas del IBEX 35 pero esto fuera de España son empresas que muchas veces son incluso pequeñas pero trabajamos para muchas empresas del IBEX 35 para grandes empresas en Estados Unidos y algunas veces para proyectos para empresas muy pequeñas que tienen un reto particular nos permite conjuntamente arriesgar en una tecnología nueva o tienen algún algo especial que podemos participar desde un comienzo etcétera ahí en servicios y soluciones está el 85% de la actividad de la empresa y son negocios más maduros que entendiendo como maduros pues que hay proyectos de realidad aumentada que estamos haciendo museos interactivos y cosas muy potentes estamos haciendo digamos cosas llamativas desde el punto de vista de proyectos digitales pero que a los que venimos de la tecnología ya sabemos que eso se puede hacer es decir es un negocio maduro en el sentido de que esto estimado con más o menos rigor uno sabe que pone un equipo de personas y la tecnología permite hacer ciertas cosas y entonces se trata pues de que pues el proyecto satisfaga al cliente de que tenga impacto en el mercado que le ayude en sus objetivos pero no tienen el reto digamos más allá de que gestione bien los proyectos tienen pues más o menos una rentabilidad estimada una serie de parámetros que ya conocemos porque pues ya trabajamos con un tipo de clientes sectores tecnologías y dentro de eso hay muchas tecnologías tenemos proyectos de desarrollo software proyectos de user experience de gestión de cloud tenemos temas de inteligencia artificial de data de internet de las cosas de marketing digital de e-commerce bueno creo que hay 15 capabilities que son las piezas de Lego con las que se construyen los proyectos pero bueno pues me habré dejado alguna pero son cosas que más o menos todo el mundo entiende pues metodologías ágiles temas de etcétera luego hay un segundo dominio que es donde están los labs los laboratorios de singular ahí normalmente vamos un poco más por libre a veces vendemos cosas a los clientes intentamos no perder mucho dinero cacharreamos hacemos pruebas de concepto intentamos ver si esto el cliente lo va a querer comprar dentro de unos años se entiende ahí tenemos blockchain por ejemplo pues hay gente que habla mucho de blockchain nosotros lo seguimos viendo como una cosa muy verde que hay que estar de momento como una obligación porque puede tener mucho sentido pero donde a todo el mundo le está costando mucho sacar utilidad de esto ¿no? es más exploratorio si estáis explorando realmente para dónde va a ir el mercado exactamente es un tema de ver oye esto los clientes les va a valer lo van a saber comprar ¿se va a comprar así o asado? a veces tenemos incluso cosas que no es que tengan una incertidumbre de si en el futuro van a ser o no servicios que vendamos a clientes sino simplemente pues que tengan sentido como tecnología que pues ahí tuvimos un tiempo temas de AR que ahora ya están muy maduros y a veces de ahí salen cosas que no son para vender a los clientes son para generar un producto que tiene que tener vida propia o tienen o solo tienen sentido si tenemos un socio que viene de ese sector y ahí entramos en el tercer dominio que es lo que llamamos singular ventures en ventures tenemos un cajón desastre donde hay muchas cosas distintas cada una de su padre y de su madre ¿qué tienen en común? pues que cada una ya tiene vida propia es decir tienen cada una su pianeta su cuenta de resultados independiente tienen su propio CEO singular no tiene por qué ser el 100% socio de esas iniciativas tenemos iniciativas donde tenemos el 90% otras donde tenemos el 20% hay pues no sé unas 8 o 9 cosas ahora mismo digo cosas por poner una palabra lo más genérica posible tenemos yo inversión con clientes spin-offs de empleados que creo que antes te ponía el ejemplo de esta persona que es a la vez empleado y socio luego volveremos a tocar ese tema porque me ha parecido muy curioso cómo lo gestionáis pero bueno lo dejamos ahí en stand-by pues muy bien pues se llama Frisbee ese ejemplo pues tenemos otra empresa donde con datos que conseguimos de aplicaciones que hemos desarrollado y otros datos que compramos a terceros pues anonimizados agregados y todo lo que hace falta para cumplir con las leyes generamos informes generamos estudios de mercado que vendemos pues hasta tenemos ahí dentro de Singular Ventures pues un juego para la Playstation 4 el Coolpaint VR eso es pues el Coolpaint VR es un subproducto digamos de un motor de 3D que se diseñó para otros proyectos de realidad virtual y que pues con una capa de chapa pintura de juego y con gente que tenemos muy buena que viene del mundo de los juegos de toda la vida pues el líder Fernando de Rada de ese equipo es un histórico del mundo de los videojuegos en España es una de nuestras estrellas tenemos muchas estrellas aquí para este tema pues desde luego es un referente y al final decidimos lanzar el juego pues ahora van a sacar una versión retail no sé si están haciendo para que la gente interactúe online lo que dibuja uno que lo vea otro no sé si están montando una especie de pichonaria ahí encima pero al final dijimos ostras pues hemos montado un juego porque era parte de una cosa que medio teníamos hecha y resulta que salió en el E3 en Las Vegas en el Top 5 de VR no sé qué y se convirtió en algo que en un mes dijimos esto es una empresa esto hay que montar algo entonces en Singular Ventures pues hay un montón de cosas que han salido de los labs que han salido como parte de cosas que traían algunas de esas empresas que se han incorporado iniciativas que traen los propios empleados los compañeros y luego decía que hay cuatro dominios porque el último en cantidad de trabajo no es mucho pero sí lo creo que es en importancia sí creo que tiene su relevancia que es el singular en visión o la parte digamos donde pensamos que para anticiparnos a ese futuro o ayudar a construir ese futuro que todos estamos siempre un poco visionando la clave es estar muy abierto a todo lo que pasa alrededor entonces ahí tenemos muchas iniciativas que la gente conoce más porque son más visibles que tienen que ver pues con futurizable con innovación abierta con los observatorios con todos los eventos que organizamos en nuestras oficinas decías que aquí pasan siempre muchas cosas pues esto en esta oficina de Madrid llevamos un año y pocos meses empezamos en septiembre del 2017 porque teníamos muchas ganas de tener un espacio abierto siempre regalado a la comunidad para encontrar cosas nuestras pero también muchas de las veces simplemente para ofrecer ese espacio pues a startups a corporate ventures a meetups porque lo que queremos es que haya un sitio donde se encuentre la gente que está hablando sobre pues la plataforma ahora de voz por ejemplo es uno de los meetups que patrocinamos entonces esa conexión permanente con la comunidad startupera con las corporate que están haciendo esto mismo con innovación abierta pero a veces no saben cómo llegar a ciertas startups o cómo aprovecharse incluso invierten en empresas y luego no salgan provecho de ellas no saben sacar valor de diferentes modos de trabajo que hay que saber mezclar los observatorios el año pasado hicimos cuatro observatorios y en el 2019 creo que hay planteados en España siete esto que pues en un año y pico en España en particular en Madrid hemos visto que ha tenido muchísimo recorrido y muchas ideas con mucha gente para hacer cosas en colaboración pues por ejemplo hemos hecho un observatorio de Insurtech en colaboración con una empresa llamada Cálculo especialista en software para seguros hemos hecho un observatorio de blockchain que tiene muchas derivadas es decir observatorio es un cintán es una encuesta es un informe son unos eventos pero luego tiene un montón de monográficos entonces los observatorios por ejemplo de blockchain pues han tenido mucho recorrido por ejemplo con temas de smart contracts y abogados hay muchas facetas muchas ramificaciones exactamente que yo creo que siempre hay que hacer normalmente en colaboración con gente que te complementa y este año como decía en el 2019 se van a hacer más observatorios pero es que además lo que hicimos en la segunda mitad del 2018 es apostar porque todas las oficinas de Singular tuvieran esta filosofía de ser un poco hub de innovación un poco espacio abierto entonces cambiamos la oficina de Sevilla que tiene su hub cambiamos la de Badajoz cambiamos la oficina de Oviedo en la oficina de México en México tenemos 120 personas pues en la oficina de México también se han hecho muchos eventos y se ha convertido en una cultura un poco habitual es decir pues en las oficinas hay por temas de seguridad vamos con un colgante azul lo de Singular y con un colgante de otro color gente que pues está en este mes porque es una startup que conoce no sé quién y en vez de pagar un coworking le regalamos unas mesas mientras nos han quedado mesas libres que esto como ha crecido tanto ya hemos tenido que abrir la última planta de la oficina pero mientras hemos tenido espacio libre pues el dejar que pasen aquí cosas el que venga gente el que nos cuente sus historias el ver cómo se puedan mezclar pues al final entre eventos y startups alojadas y sitios calientes para nuestra gente que viene de otras oficinas o trabaja parte del tiempo en cliente parte de nuestras oficinas la única manera de organizarlo es que pues sea un poco como una especie de centro de coworking aunque al final no es ese el objetivo ni aquí se gana dinero con el negocio inmobiliario pero en realidad pues todos hoy tenemos aquí pues seis o siete personas de nuestra oficina de Oviedo y pues si se ven en una mesa libre pues se sientan no tenemos una y luego hay una parte yo es que me enrollo mucho perdona pero hay una parte que decías que estamos siempre muy mezclados pero es que está hecho un poco a propósito o sea tú dices donde está la gente de Big Data pues en varios sitios esa isla de ocho son gente de Big Data pero hay otros que están en otras ciudades y en este mismo edificio a lo mejor pues tenemos en una isla cinco de UX y hay otros seis que están en otro sitio ¿por qué? porque la mayoría de los proyectos necesitan que haya esa mezcla haya gente de IoT al lado de lo de blockchain o haya gente de UX al lado de lo que sea y entonces la gente está organizada por proyectos entonces es necesario que exista esa flexibilidad lo que no hay es despachos o sea yo os decía que yo me cambio de sitio porque me apetece mezclarme con un equipo distinto y conocer cosas distintas eso es muy interesante ¿no? decías que tú te pones ahora unos meses con un equipo aprendes cómo funciona luego te cambias de equipo te das cuenta de que se tienen que hablar entre ellos por cualquier cosa y facilitas yo soy uno de los muchos que según estamos en menos en el día a día de los proyectos lo importante que podemos hacer aunque tengamos esos nombres de presidentes y director y tal al final lo que podemos hacer es de facilitadores entonces conoces más partes de la empresa porque llevas más tiempo porque has hablado con más gente porque te conocen más proyectos más clientes y tienes la capacidad de sugerir o proponer que haya gente que no se ha relacionado suficientemente que se conozca más pero aparte de que las personas que podemos hacer ese rol seamos más mezcladores la empresa tiene muchísimas iniciativas para que se produzcan esas mezclas aquí cuando se incorpora una persona que todas las semanas se incorporan muchas personas pues en todas las oficinas todos los viernes hay una reunión informal llamada Tutti Frutti donde se cuentan novedades generales y tal y el objetivo principal es que la gente nueva que ha llegado a cada una de esas oficinas conozca y se mezcle todo lo posible con todos los demás entonces además de mucho welcome pack y de muchos procesos de onboarding muy estudiados para que todo el mundo conozca las herramientas los directorios y todo lo que tú quieras lo más importante es que se establezca una conexión personal de relación personal humana para que la gente coja confianza muy rápido hable con todo el mundo pregunte y se dé cuenta de que lo que más lo más importante que tenemos aquí es un tipo de gente que tiene esa predisposición que está muy abierta que es muy colaborativa que está muy acostumbrada a trabajar en equipo entonces pues bueno lo de que yo me siente una vez aquí otra vez allí y que de vez en cuando ayude oye esto es muy interesante que se lo cuentas a no sé quién vale pero en realidad es porque a mí me apetece conocer de cosas distintas y enterarme de lo que se está haciendo ahora en el área de pues de procesamiento de lenguaje natural o lo que tengamos que yo conozco menos o que me apetece cambiar de sitio pero en realidad la gente para hacer los proyectos necesita tener un poquito de varias cosas y al final los mezclamos operativamente por proyectos y luego pues gente que va de unas oficinas a otras periodos promovemos mucho los traslados la movilidad geográfica todo nuestro equipo de Estados Unidos que en este momento son unas 60 personas pero está creciendo muy deprisa de hecho pensamos que en 2019 va a ser un año de mucho estirón para ellos pues mayoritariamente han salido de otras ubicaciones de Singular donde pues se han movido desde Sevilla desde Bajó desde México desde Madrid y y al final pues eso eso es mucho esfuerzo de hacer esos planes a medida de movilizar familias de ayudar con mil cosas que son más allá del trabajo pero en realidad es que bueno la forma de montar un equipo en Pittsburgh donde no conocíamos a nadie hasta hace un año pues empieza porque convenzas a los primeros cinco que a su vez tienen que convencer a sus maridos o sus mujeres y buscar colegios a sus niños y al final pues todo ese esfuerzo compensa porque dices bueno pero es una persona que lleva la compañía años que sabes cómo es que te va a quedar tranquilo de lo que dependa de de cada una de esas personas también se lleva la cultura de empresa para allá que es muy importante así que ahora ahora vamos a retomar el tema de pues de eso de México y Estados Unidos que te quiero preguntar un par de cosillas pero antes de que se nos quede atrás quería que nos comentaras el caso de Frisbee que me lo comentabas antes fuera de Antena y me gusta mucho porque cuando me lo explicabas queda muy claro cómo interaccionan estos niveles ¿no? de oye pues alguien que está en el día a día puede tener un proyecto propio también dentro de la empresa la empresa singular le da recursos él lo gestiona me ha gustado mucho porque es un ejemplo muy claro de cómo funcionáis internamente y yo creo que es una buena idea para que otras empresas que puedan querer hacer esto sepan cómo gestionarlo pues bueno Frisbee es el nombre de un proyecto que tiene su origen o sea la iniciativa es de nuestro compañero Javier Peña pues una de esas temporadas que pues yo me siento en un lado me siento en otro pues me siento al lado de Javier Peña pues le digo oye pues mira que es que me he comprado un monitor de estos muy grande para probar si es mejor esto que dos monitores pero yo es que realmente no lo uso entonces yo voy a seguir con mi portátil si quieres te lo quedas tú ah joder pues que bien bueno pues lo normal después de unas semanas coges algo más de confianza y esta persona me dice oye pues yo es que yo siempre te he visto por ahí por de mesas redondas de business angel y tal y me gustaría contarte un proyecto porque estoy viendo si está ya suficientemente maduro para buscar inversores no sé si tengo que dejar mi trabajo para dedicarme 100% a esto pero me apetece contártelo y pedirte consejos entonces lo primero valioso es que ya existe un nivel de confianza en la empresa donde alguien te dice que tiene eso y no tiene miedo a que le digas que haces por las noches haciendo lo que no eso ya no pasa en el 90 y pico por ciento de las empresas no pasa por la cultura que se ha establecido y donde te dice pues digamos un empleado por mucho que estemos sentados al lado pues en ese caso también yo tengo un rol de empresario de empleador digamos y te dice tu compañero que no sabe si dejar tu empresa entonces bueno pues ahí ya empezamos con un nivel de confianza que es lo complicado que es que generemos primero todo eso que la empresa permita que exista esa transparencia entonces Javi me dice bueno pues es una especie de red social a mí eso ya me da cada vez más pereza ya solo oírlo entonces pero no te asustes no es una red social es que es un poco distinto porque la gente manda unos mensajes pero luego bueno pues me lo cuenta un poco y me gusta me gusta la idea me gusta el producto pues me gusta Javi llevo un tiempo conociendo y digo bueno pues yo que sé no sé si quieres podemos plantear un modelo donde aparte que yo te ayude a presentarte a la gente que pueda ayudarte o que quiera invertir pero si quieres podemos plantear un modelo donde el propio singular sea tu socio al final en ese momento Javi está trabajando sigue trabajando en este caso en el proyecto de Alfred que es un empleado virtual de inteligencia artificial que nos ayuda con tareas aquí en la oficina quiero decir estaba en un proyecto dentro de la oficina dentro de que los hitos y los planes los podemos gestionar nosotros mismos con lo cual oye pues puedes compaginar dedicar parte del tiempo a una cosa parte a otra yo creo que esto no está para dejar para ponerte a trabajar 100% en tu nuevo proyecto en Frisbee pero tampoco lo puedes seguir haciendo a partir de las 9 de la noche cuando ya estás cansado o sea yo creo que tienes que buscar un modelo donde pues unos dos días a la semana dediques a una cosa o a otra o por las tardes y que lo vayas compaginando porque no se trata de que la gente trabaje 15 horas y bueno entonces al final de esto pues llegamos a una solución a un modelo donde se fundó la empresa Frisbee DC Singular Venture en ese dominio donde están todas las ventures Javi es el socio mayoritario Singular no te lo quiero decir mal si tiene un 25 o un 30% de esa sociedad pero digamos que tiene un 25% ponemos un dinero valoramos la compañía ponemos un dinero ese dinero está en la cuenta de Frisbee en el banco de Frisbee y Javi pues sigue siendo un empleado empieza 70-30 70% en Singular 30% en Frisbee y gestiona el presupuesto las inversiones de Frisbee entre esas inversiones pues está el contratar un freelance que le ayudó a hacer la versión de Android que le había hecho solo la versión de iPhone o contratar otro tipo de empresas o servicios que necesitara pero también lo que yo le sugerí es que él podía comprar su propio tiempo es decir que si mes a mes nos decía que este mes era mejor estar al 50-50 que a un 70-30 porque era un momento pico en Frisbee o porque había que lo que fuera pues estábamos pagando una nómina completa desde Singular en un esquema de que como parte de la inversión él trabajaba un 70-30 pero que a lo mejor tenía que ser otro porcentaje que lo tenía que regular él y que lo viera junto con el proyecto en el que estaba dentro de la oficina y bueno pues él va gastando dinero en todo ese tipo de cosas de eso ha pasado un año y pico Frisbee va bien genera ingresos por publicidad ha contratado freelance que luego se han quedado como compañeros en Singular él se lo ha contado a otra gente con lo cual la gente nos cuenta sus proyectos o sea oye pues esto se puede hacer a mí me ha ido muy bien yo he visto que Singular en esto te puede apoyar además pues tienes una comunidad de expertos en un montón de cosas muy distintas y que pues te pueden dedicar cinco minutos o te pueden dedicar dos horas y te dan un empujón gigante porque al final son gente muy buena en cosas muy distintas ¿no? y ahí pues han surgido muchas otras iniciativas parecidas entonces se trata de un caso donde dice hombre esto sobre el papel no sé cómo no lo hace más gente porque al final es un win-win podrías haber perdido un empleado bueno te encuentras con que tienes una inversión que conoces muy desde el principio te encuentras con un modelo que motiva a los que están alrededor que te permite probar cosas distintas con un modelo B2C con marcas distintas regulas el tiempo o sea parece como todo muy óptimo pero en realidad pues eso puede salir o puede surgir porque los cimientos o los mimbres de esos se han construido pues con una relación de confianza y al final pues entiendo que ese es el resultado de mucho tiempo de muchos detalles donde la gente ve pues que este es un entorno seguro para para equivocarse o para proponer cualquier idea o para o para no estar digamos limitado por un esquema más antiguo de que tú eres el empleador yo soy el empleado pues la relación tiene que ser así basado bueno o sea yo creo que el mundo evoluciona a otro modelo en el que las empresas nos tendremos que reinventar como institución como forma de organización el objetivo de aglutinar gente con objetivos comunes de hacerse responsable de cosas grandes que no se puede hacer responsable solo una persona etcétera va a seguir vigente pero las empresas tenemos que evolucionar y entender que todo va siendo mucho más flexible y que la gente hace muchas cosas a la vez y tiene inquietudes y ese que tú tienes encasillado en programador de microservicios de no sé qué pues resulta que luego está haciendo un montón de cursos de otros temas interesantes para él y que si no le das cancha y no le dejas desarrollar esas habilidades en otros proyectos o en otras iniciativas pues lo va a acabar haciendo él de otra forma entonces yo creo que esa es una consecuencia natural de que tenemos que ir flexibilizando muchas relaciones me encanta me encanta el ejemplo por lo has dicho tú que luego se ve que tiene muchos beneficios por muchos lados retomamos tema Estados Unidos y México te iba a plantear porque yo ya lo sabía por Javier Cuervo que como hago de vez en cuando me cuenta que son dos mercados que de repente Javier Cuervo le tienes que entrevistar dentro de dos semanas ya me han contado te va a contar su spin-off sus cosas pero bueno como lo tendremos que contar bien pues que lo cuente él pero es otro ejemplo parecido a este que acabamos de decir y al final bueno pues afortunadamente tenemos cada vez más variedad de modelos de estos es muy curioso y lo haremos tengo que hablar a Javier cuando estás un poco establecido en lo nuevo que nos cuente pero sí que sabía eso que México y Estados Unidos se han convertido en dos mercados súper importantes de mucho crecimiento creo que en México ya lleváis dos o tres años mínimo ¿verdad? Formalmente llevamos seis años de hecho la fecha es fácil de recordar porque la empresa la constituimos el 12 del 12 del 12 entonces en diciembre hizo seis años y como siempre nos un poco nos pasa es que al final pues aquí se utiliza mucho la frase de que tenemos mucha iniciativa inquietud y apostamos por muchas cosas distintas pero siempre necesitamos encontrar nuestro medio pan debajo del brazo o sea las cosas no siempre vienen con un pan debajo del brazo pero nosotros intentamos por lo menos que vengan con medio entonces el medio pan debajo del brazo de México fue el cliente BBVA que teníamos un proyecto que hacíamos desde España y en un momento determinado de pues esta fase ya además de evolucionar el producto y tal es bueno que se haga más en local con un producto con un equipo más local y tal entonces pues el primer equipo avanzadilla fueron cuatro personas de la empresa que se fueron a vivir a México un año y eso poco a poco pues ha ido diversificando pues tenemos ahora como unos 15 clientes y hay unas 120 personas de las cuales pues españoles no sé si hay uno o ninguno ya son todos mexicanos nuestro country manager de allí es una persona pues que lleva ya cinco años con nosotros que anteriormente había sido el director técnico de la oficina de México porque nuestros roles de gestión somos al final técnicos casi todos reconvertidos yo muchas veces digo que soy ex ingeniero pues al final aquí hay mucho ex de lo que sabíamos de antes pero que quiere decir que muchos hemos sido cocineros antes que Fraile entonces pues nuestro director de España Farid es esta persona que después de haber hecho muchos roles y venir en esa incorporación a la Singular con un equipo pequeño de gente que hacía Benchun Builder pues al final está gestionando un negocio en España casi bueno ya casi no más de 400 personas pero bueno volviendo a México pues esa apuesta durante dos o tres años solamente trabajamos con un único cliente con el banco de Bancomer y porque en México pues necesitan un tiempo para ver que has ido allí para quedarte y tú de quién eres y con quién trabajas y pero ahora afortunadamente pues en el último año pues se han se han abierto seis o siete clientes nuevos o sea que están en un momento de coyuntura política de certidumbre pero bueno en la tecnología que siempre vamos un poco más ajenos a todo eso siempre hay huecos para probar cosas nuevas para entonces tenemos algunos clientes muy relevantes en sectores muy distintos ya no solamente bancas seguros sino temas de automoción de retail y yo creo que es un mercado donde pues hay mucho crecimiento potencial vamos como te decía antes un poquito al trantrán o a un pie de plomo muchas veces de oye pues vamos a tener siempre mucho cuidado y poner mucho mimo en cómo vamos incorporando a la gente pero yo creo que eso va avanzando muy bien y luego Estados Unidos pues es un par de años de retraso sobre México también detrás de un cliente y aquello pues como cada cliente que te encuentras es tan grande pues al final estamos en cinco ciudades porque en cada una de esas ciudades tenemos un cliente solo un cliente en esas ciudades pero suficientemente importante entonces bueno pues al final tenemos mucha gente desplazada algunos americanos lo que pasa es que nos cuesta mucho encontrar lógicamente porque hay escasez de buenos técnicos americanos y porque también esas mismas empresas que nos quieren contratar son los primeros que estarían buscando ese tipo de perfiles entonces al final aunque contratamos americanos y de cualquier sitio la gente que va quedando en la compañía pues la proporción de americanos sigue siendo baja no sé si tenemos tres o cuatro en los 60 que tenemos allí ahora mismo pero bueno es un mercado con mucho potencial porque yo creo que los ingenieros españoles tenemos un montón de un montón de buenas cualidades o sea creo que tenemos una buena formación por mucho que aquí nos quejamos siempre con los rankings de las universidades yo creo que las ingenierías en España son buenas y tenemos una buena actitud de experiencia cultura como ingenieros es decir no somos tan cuadriculados como gente que viene de otros países entonces bueno entre la capacidad y la versatilidad yo creo que es una combinación muy potente y yo creo que eso además pues poco a poco los clichés se van rompiendo y vas convenciendo a clientes cada vez más grandes cada vez más relevantes pues de que te pongan a prueba de que te dejen montar un piloto de que esta parte me dejas que se la mande a un equipo que tengo en Sevilla tú déjame un par de meses y yo te demuestro que mandar cosas a Sevilla no es como mandarlas a la India y que además nosotros estamos acostumbrados a trabajar y esta parte me la hacen en México y esta tal y yo sigo siendo un único equipo porque me he habituado a trabajar de forma distribuida y bueno pues yo creo que poco a poco eso ha ido cuajando y pues el año pasado hicimos un par de clientes nuevos en USA con mucho recorrido entonces sin sin tener como prioridad pues unos objetivos de crecimiento pero digamos que como consecuencia más que como motivación pues Estados Unidos será el país que probablemente en el 2019 porcentualmente crezca más de los tres ¿no? Y ya para si alguna empresa se está pensando en irse a Estados Unidos o México ¿qué cosas hay que tener cuidado en cada uno de los casos? o en vuestra experiencia Pues aunque lo contemos así un poco en modo muy caricaturizado yo creo que en España estamos en un punto intermedio entre México y Estados Unidos es decir en México todavía las cosas requieren mucha más paciencia con qué otros clientes has trabajado tú de quién eres es decir oye y esto ¿por qué me lo vas a vender tú mejor que un mexicano y esto que tú me estás contando dónde lo has hecho antes y a quién pregunto que me fíe de lo que me estás contando y lleva su tiempo y y bueno pues los negocios están acostumbrados a hacerse un poco más bueno primero que le caigas bien y te vas a comer y luego resulta que le cuentas una cosa pero le viene muy bien pero todavía no te quiere contratar nadie se la juega un poco por ponerte a prueba y van las cosas cayendo por su peso y también con el tiempo pues las relaciones son buenas y son clientes como nos pasa en España con los que consigues una fidelidad y una relación de confianza sólida ¿no? y Estados Unidos pues está en el modo en el que oye lo que vendes me viene bien o no me convence o me compensa el precio el retorno de inversión y te pongo a prueba o no y las cosas son mucho más profesionalizadas rápidas más directas y también menos fieles porque con el tiempo oye pues esto que te lo compraba a ti pues ahora me he encontrado una solución distinta y pues pues ya te lo dejo de contratar ¿no? entonces nuestro estilo de invertir en relaciones estables a largo plazo pues ha tardado un tiempo en dar fotos en México pero lo hemos conseguido y nuestras habilidades en hacer cosas distintas que no hacía mucha gente pues es lo que más nos ha funcionado en Estados Unidos no es tú ponme a prueba que soy buena gente y pregunta cualquiera de mis 120 clientes que verás que hablan bien de mí eso en Estados Unidos no lo quieren saber ahora aquí tienes una arquitectura que te estás gastando no sé cuánto dinero mantenerla al año y yo te propongo esto que te demuestre una semana con un piloto que no sé qué que te vas a ahorrar no sé cuánto pues te firman el cheque para ponerte a prueba en poco tiempo entonces no es siempre esos ejemplos hay excepciones por supuesto porque al final las relaciones personales siempre son relaciones personales en todo el mundo pero es verdad que pues el estilo es otro ¿no? y yo creo que pues nuestro sabor singular México nuestro sabor singular USA pues están más adaptados a estos estilos pero en el fondo siguen siendo pues una cultura muy nuestra ¿no? y la gente pues como decías la gente al final se ha movido se ha mezclado entonces la cultura se ha transmitido y luego hacemos muchos esfuerzos porque la gente colabora en proyectos que digamos son entre varios países hay una reunión todos los lunes que es el cross border no sé qué es la reunión donde unos países ayudan a otros países y al final pues se montan eventos excusas proyectos para que la gente viaje y oye pues no teníamos a nadie potente de blockchain en México pues vamos a intentar que si en este proyecto tal para que vaya esta persona una semana y por lo menos tenga la relación ya personal establecida con lo cual sea más fácil que luego tiren de él en el futuro pues en una semana no formas mucha gente pero si puedes si te vas a cenar tres veces con el equipo generar una sensación de de que eres un mismo equipo y una confianza que permite que luego sea muy fácil que la gente ya se busque por Slack o se comparta cosas se monte la reunión en los audios y que y que funcionen como en un equipo no es no es que no conozco a nadie quien lleva esto o no sé si este cuando le pregunte me va a hacer caso entonces ese romper el hielo lo trabajamos mucho para que consigamos que luego la gente tiren de todos los demás sitios y se sientan parte de un los managers que es un nombre también muy antiguo para la función que tienen pero se conserva ese rol de business manager client manager casi todos intentamos que tengan objetivos muy globales es decir no de que vaya bien la oficina de Sevilla ni siquiera que vaya bien la unidad de España sino en general eh que consigamos desarrollar negocio cuentas sectores a nivel global es decir que que luego eso ayuda también a que la gente sea muy colaborativa para para participar en proyectos que son de otros países si tu objetivo está aquí y luego quieres fomentar que pasen cosas en otro lado pues la gente se va a preocupar de su objetivo quería ahora pegar un pequeño salto para porque no te quiero robar muchísimo más tiempo para tratar tu tu área de de business angel vale y sobre todo hablábamos antes antes de empezar a grabar de tu interés acerca de las empresas de biotecnología y de salud digital por decirlo así donde tienes varias inversiones cuéntanos por qué tienes tanto interés en esta área que ves que está pasando algo que puede pasar y algo acerca de las participadas con la que tienes invertidas pues a ver combinando un poco con mi actividad principal yo siempre he dicho mi campamento base está en singular pues antiguamente decía mi campamento base está en medianet pero siempre desde ese campamento base me gusta hacer incursiones en muchos temas entonces pues hubo una época en la que estuve en varias participadas de temas de internet ¿no? y siempre está el ejemplo de de y la gente te asocia pues oye pues es que tú eres business angel porque por las tardes te vemos en el foro de inversión tal bueno yo vengo a un foro de inversión una vez al mes pero mi vida no es de business angel yo soy empresario o ya soy más bien una mezcla de empresarios pero es verdad que llegó un momento en el que me harté de ver proyectos pues todos del mismo modelo ¿no? de aglutinar masa crítica de todos los que buscan algo o sea cruzar ofertas de demanda redes sociales portales tal y y en un momento de analizar uno de los proyectos que pues ayudando a mi universidad a la Politécnica de Madrid hay un hay un foro donde fomentan la creación de empresas donde llevan ya pues no sé si son 15 ediciones y generan un montón de spin-offs un montón de grupos de diversos de emprendedores con profesores con empresarios y pues en algún momento pues ayudaba alguna de estas empresas con algunas sesiones en verano y me asignaron un proyecto pues que tenía que ver pues con unos médicos con temas de radiación con impacto de la salud de un tipo de onda con y yo decía bueno pues no sé yo en temas de e-commerce y tal os puedo ayudar en temas de marketing digital un poco en el sentido de conseguir los usuarios y tal pero o sea yo de todo lo que me contáis me apasiona me parece súper chulo pero no voy a poder ayudar mucho y hablando un poco más con ello y tal llegó un verano del 2011 que dije que dije voy a borrarme de todos estos foros que voy de inversores donde todos los modelos de negocio son siempre los mismos y análisis de cohortes y costes de captación y siempre algo parecido y me voy a hacer voy a volver a mi universidad de 25 años después pues con 43 años y me voy a hacer un máster de temas de ingeniería biomédica porque veo que pues las mismas matemáticas que yo estudié y las mismas cosas pero ahora se pueden aplicar a cosas mucho más potentes porque la tecnología ha evolucionado un montón ¿no? porque escuchar cómo giran los protones y sacar una resonancia magnética y diseñar cosas que tienen mucho valor ¿no? desde el punto de vista humano de salud entonces bueno me apunté estuve un par de años llevo todas las tardes los de lunes a viernes de 4 a 8 mis laboratorios mi familia cabreada al principio muy contenta porque decían me estás haciendo una cosa muy interesante pero luego ¿qué haces haciendo un trabajo para subir nota ahí a tu edad? bueno yo es que esto lo llevo te lo tomaste en serio se me olvidó que venía porque me gustaba y ya estaba otra vez en modo estudiante y entonces pues en esa época conocí otro tipo de gente volví a establecer más relaciones con la universidad y y estuve viendo pues la dificultad que hay para que la gente de esos entornos acceda pues a financiación más estilo business angel ¿no? primero porque no lo entienden segundo porque no están en esos circuitos están en otro modo o sea hay gente que sale de pues de su equipos de investigación de sus postdocs de sus laboratorios entonces están en mundos distintos hablan idiomas distintos lo mismo que hay mucha gente que le puedes explicar en poco tiempo lo que son pues el coste de captación o el lifetime value o cosas de estas pues quizás en otro tipo de terrenos no se mete nadie ¿no? entonces pues había muchísimos business angels en ciertos foros y no realmente quizás a veces tantos proyectos interesantes de invertibles y en el otro lado pues me parecía que era al revés ¿no? que era hay otros muchos elementos diferenciales ¿no? yo creo que en biotecnología hay que tener mucha más paciencia no es un negocio que en seis meses o un año ya sabes que has acertado con la red social de los que cuidan perros de no sé qué tipo no aquí es un tema que pasa por unas fases mucho más lentas pero también creo que merece mucho más la pena luego lo que se consigue cuando se consigue también estás hablando de salvar vidas o mejorar la salud humana versus a ganar un 10% más de dinero exacto yo creo que hay veces que dices bueno pero joder es que a esta gente hay que ayudarla tiene cosas muy valiosas y están aquí encerrados en un laboratorio que nadie los conoce ni los entiende entonces bueno sin buscarlo pero me lo fui encontrando pues intenté invertir en alguna empresa intenté convencer porque las inversiones me quedaban muy grandes entonces intenté convencer a varios inversores de internet que me conocían y que bueno se fiaban más o menos de mí para juntarnos e invertir juntos en alguna de estas inversiones de biotecnología y bueno poco a poco pues fui invirtiendo en algunas tengo ahora cuatro y bueno cinco inversiones cuatro más una inversión en un fondo de inversión en biotecnología con lo cual a partir de ahí de forma indirecta también invierto en más compañías pero bueno cuatro formas invertidas de forma directa y son muy variadas a la que más tiempo dedico porque empecé como inversor luego como asesor y finalmente de hace hace dos o tres años ya no sé como miembro del consejo de administración estoy en InGenetics que es una empresa de diagnóstico genético médico es decir para humanos y que pues es una mezcla de que comercializa un tipo de test muy novedoso de terceros y también desarrolla sus propios productos porque tiene mucho know-how entonces yo al principio no tenía muy claro aparte de poner algo de dinero y de interesarme si les podía ayudar o no porque es un entorno muy difícil muy especializado muy particular pero yo creo que luego pues me pidieron que estuviera en el consejo asesor luego en la administración porque creo que también viene bien una visión en el estilo más puro empresarial a ese entorno que normalmente es muy científico ahí tenemos la suerte de que tenemos un CEO Enrique Samper que es muy buena es una persona muy capaz y muy completa en el sentido que combina un perfil científico y empresarial que no suele ser lo habitual pero es verdad que en cualquiera de estas compañías pues una una visión de startup aunque sea de otros sectores puede ayudar bastante y bueno pues ahí después de invertir yo fui a invertir una segunda vez compañeros de la oficina hombre pues si estás en el consejo y te da buena pinta y vas a volver a poner tu dinero pues ¿por qué no invertimos contigo? pues esto se va complicando y al final monté una especie de fondo de inversión para invertir en empresas de biotecnología donde a veces a mis inversiones se suman inversiones de amigos suelen ser 20 o 30 personas que invierten poco dinero pero en total pues hacemos una inversión más relevante y así al final pues hemos invertido en una empresa de diagnóstico de imagen médica con procesamiento de la nube una empresa que tiene unas técnicas para mejorar los análisis cinéticos de proteínas se llama Enzimlogic y al final son empresas que dices bueno a veces son muy pequeñas a veces pero en general bueno pues tienen una parte del reto a veces solo comercial ni siquiera es un reto científico otras veces es un tema de que pues es un equipo muy capaz pero tan pequeño que cualquier cosa que le complementa ya le ayuda mucho yo intento siempre que siempre que pongo algo de dinero poner algo de tiempo es decir no no he invertido nunca nada en bolsa o sea por poner un extremo donde la gente me ve como un perfil arriesgado y tal pues es que para tener otra cosa que mirar todas las mañanas y que sea difícil saber por qué tú vas a tener algo más valioso que otro por lo que puedes ganar dinero pues prefiero no tener una inversión en bolsa entonces pues cuando haces una inversión en una start aparte de tener un olfato aparte de tener un criterio aparte de intentar entender el modelo de negocio o o llevarte o saber que puedes empatizar con el equipo promotor siempre mi sensación es bueno pero yo el día después de poner ahí mi dinero tengo que poner algo también de cariño de tiempo de algo sea en contacto sea lo que sea en donde mejore la probabilidad de que ese dinero esté bien invertido entonces bueno se va mezclando que en el tema de biotecnología me apetece como sector por eso que lo veo necesitado y lo veo potente que tiene impacto etcétera y al mismo tiempo veo que como no hay tanta gente y llegas como un extraterrestre haciendo preguntas un poco tontas de otros sectores pero que a veces eso les ayuda pues también motiva el decir bueno vamos a ayudar a esta gente pues un sector también a seguir porque también si estás ahí yo comparto tu visión contigo es decir a mí me queda ajeno pero es un sector donde hay mucho por hacer donde podemos aportar a la sociedad más allá de crecer un 20% en usuarios cuando ves estos temas se queda como un poco un poco frío ya para terminar quería que habláramos que lo hemos mencionado sobre Bybit pero más que profundizar mucho al final cuando hemos hablado de medianet de singular casi a mí me suena como a cocinar a fuego lento ir cocinando algo muy rico a fuego lento teniendo mucho cuidado lo que la vas metiendo en cada momento yo creo que el caso de Bybit es como un caso bastante contrario a todo esto como es estar una compañía con tu mentalidad y tu forma de hacer las cosas con mucho cariño y poco a poco como es de repente una compañía que en 5 años pasa de crearse a venderse a Amazon con una facturación de 140 millones creo que se estaba facturando en aquel momento o lo que fuera una barbaridad una empresa que tengo la sensación más es como un doble o nada el típico más apuesta arriesgada de o nos o nos forramos o nos salimos o demás o nos podemos caer al hoyo y la diferencia entre una cosa y otra puede estar en los pequeños detalles pues yo creo que lo has resumido perfectamente donde yo dedico mi 80% de mi tiempo siempre es en esto que ahora es singular siempre es en un modelo que para mí es mi modelo de largo plazo donde yo quiero seguir estando dentro de 10 años no sé qué vamos a estar haciendo dentro de 10 años no sé cómo vamos a estar organizados pero es un tipo de gente es una forma de hacer son unos objetivos unas prioridades siempre pensando en la sostenibilidad a largo plazo de las relaciones con los compañeros de las relaciones con los clientes etcétera y cuando piensas en en singular ventures donde ahora hay muchas cosas y en su momento en participadas como Bybit como Ready for Ventures como Velvet como Centralia como muchas cosas pues cada una de esas tiene vida propia cada una de esas tiene su modelo de negocio para mí cada una de esas tiene que tener su CEO y yo puedo ayudarlos pero no es mi proyecto cuerpo y alma y disculpa y y en en cada uno de esos modelos pues hay que entender a qué estás jugando o sea hay modelos ahora estoy en Lola Market por ejemplo Lola Market también estoy en el Consejo de Administración también estoy en el equipo promotor y también sé que es un modelo no sé si de doble o nada pero de mucho o poco cada año es decir que crece que solo tiene sentido si llega a tener un tamaño muy grande que van viniendo inversiones van viniendo rondas de financiación van viniendo oye pues las cifras estas de jode como esto vale tanto pues con lo que cuesta que valgan tanto las empresas que van a fuego lento pues estas otras van en otro en otro modelo en donde oye si al final consigue resolver una necesidad a muchos usuarios y el resolver esa necesidad a muchos usuarios es muy valioso para un tipo de empresas establecidas en diferentes sectores que necesitan reinventarse o entrar en otros países o vender las cosas de otra forma pues tú has sido digamos la prueba de concepto para ese modelo de negocio del comprador final pero tu prueba de concepto nunca va a ser rentable entonces juegas al modelo de voy a demostrar que esto se puede conseguir o que esto se puede hacer suficientemente grande pero en este periodo no voy a limitarme porque la empresa tenga que ser rentable porque o la comprará alguien o desaparecerá entonces sabiendo desde el principio que eso es así en algunos modelos pues hay que cambiar un poco el chip porque al final el valor de la empresa no tiene nada que ver con ningún múltiplo de vida ni tus prioridades para gastar dinero tienen que ver con primero gano dos y luego reinvierto uno que es lo que hacemos normalmente en los negocios estándar los empresarios que gestionamos pues oye vamos a apostar ahora estamos abriendo Chile estamos a ayudar ¿por qué? pues porque de parte de lo que hemos ganado hemos decidido donde ponemos nuestras apuestas pero en el caso de un Lola Market de ahora o un Bybit de entonces pues es que venía el inversor y te decía oye coge este plan de que vas a hacer break even en nueve meses y lo quiero todo multiplicado por tres y no me importa que pierda más dinero y lo del break even pasarlo a tres años pero lo que quiero es que pases de 30 a 60 millones entonces eso es lo que quiere el inversor porque el inversor también igual que el modelo está pensado así el inversor que atrae ese modelo es un inversor no le vamos a llamar especulativo es un inversor de transición es un inversor que apuesta a que eso le va a ser muy valioso al siguiente inversor no apuesta a quedarse ahí para siempre no hay ningún inversor industrial es una inversión financiero de capital riesgo entonces pues cuando estás delante de una hoja excel de un tipo o de otro tienes que tener la mente adaptada a lo que estás analizando y decidir también pues con ese criterio entonces bueno lo mismo que yo aquí a la gente en Singular le digo que cualquier decisión que se tome va a estar siempre pensada para que estemos aquí todos todo el tiempo que queramos pues en una startup tienes que decir oye pues si seguimos vivos dentro de un año pues igual ganamos dinero pero las decisiones que tenemos que tomar es que hay que gastarse un montón de dinero en marketing aunque no tengamos ese dinero todavía pero porque lo estamos buscando entonces eso bueno yo creo que lo mismo que me enriquece mucho asociarme con socios diferentes de diferentes sectores y así me permite conocer de cosas muy diferentes he tenido socios de temas de real estate o temas de pues creo que el haber estado en estas startups que funcionan con ese modelo más de doble o nada pues también sabiendo que cada cosa tiene su su sitio pues también enriquece para saber que hay otra forma de hacer los negocios yo por mi personalidad creo que mis negocios en los que o mis empresas o mi actividad en la que yo esté implicado en el día a día van a ser más estilo cocina casera fuego lento rico rico no sé si fuego lento ya cuando digo fuego lento la gente me dice pero habéis crecido un 40% bueno el fuego de vez en cuando es madre pero pero cuidando las cosas que luego den resultados y no simplemente prometiendo a alguien lo que vas a conseguir y buscando luego la inversión etcétera yo me voy a sentir siempre mucho más cómodo o sea primero prefiero ganar dos y luego reinvertir uno y y en otro tipo de modelos pues yo creo que hay magníficos emprendedores pues en su día pues mi socio Gustavo García el CEO de Paipip o ahora Luis Pérez del Val el CEO de Lola Márquez por poner esos ejemplos el reciente que están más habituados a moverse en ese entorno y bueno pues de jugar un poco a construir cosas grandes en menos tiempo con más riesgo de que se mueran por el camino pero creo que bueno ambos modelos son es saber dónde te metes al final ya para acabar simplemente ¿cómo ves singular de aquí a cinco años? pues esa pregunta no las hacemos todos los años y cada vez nos vamos resumiendo más en una frase que está puesta aquí en las paredes a subir en la escalera pone no sabemos qué seremos dentro de diez años pero sí sabemos cómo seremos ¿no? al final cuando uno echa la vista atrás no hace cinco sino hace uno o hace dos pues hay un montón de cosas que no teníamos y gente que lleva poco tiempo y dice ostras si es que este lleva un año ¿no? si es que Javier Martín al que tengo aquí estoy viendo ahora al que conozco hace muchísimos años lleva con nosotros un año y medio y se nos olvida nos decimos pues si parece que hemos tenido todo este lío que tiene Javier Martín dentro del singular lo tenemos tenido toda la vida ¿no? y yo creo que al final vamos incorporando cosas vamos creciendo en diversidad en tamaño en clientes en sectores en países pero se mantiene un estilo muy claro un tipo de gente entonces yo creo que estamos viendo que oye si nos dicen hace un año que íbamos a tener un juego de la playlist y se nos hubiéramos dicho ¿y dónde va a salir eso? y ahora resulta que tenemos una unidad ahí pensando en cómo ahora entramos en el mercado japonés porque tampoco es que estuviera en el plan pero con un tipo de gente y aprovechando las cosas que vas viendo y sin volvernos locos pues cada vez hacemos más cosas entonces a mí me gustaría que dentro de cinco años pues dijéramos ostras pues hemos hecho muchas más cosas distintas a las que están en el plan pero esto sigue siendo de una manera es un tipo de empresa un tipo de gente donde todos los que estamos nos apetece seguir estando pues nada José Luis muchísimas gracias por compartir yo diría casi la trastienda ¿no? las tripas del cerebro y el corazón sobre todo de todo lo que habéis montado en Singular y toda tu experiencia aquí con nosotros muchísimas gracias pues muchísimas gracias y un placer acabamos ya la entrevista con José Luis como veis se suele prodigar poco en entrevistas pero cuando se prodiga y lo hace con cariño como este caso con nosotros está un buen ratito hablando con nosotros y ha sido un gustazo pues bueno escucharla hablar de como veis de todo de su experiencia montando Singular como consultora de este proceso de unir varias empresas en un reto común temas organizativos de cultura de empresa o para mí un ejemplo con muchas lecciones a seguir y aprender por lo dicho espero que os haya gustado si es así por favor bueno pues os agradecemos un like en iVoox una bonita review en iTunes o que lo compartáis con vuestros amigos es la mejor forma de bueno pues de darnos un poco de amor a cambio de de la generación de estos episodios también si os interesa pues podéis suscribiros a nuestra newsletter y a nuestra página web en.digitalen.com y ahí os podéis suscribir y nada antes de terminar información de un par de eventos que organizamos en breve el 31 de enero tenemos la gala de presentación de los Product Hackers Awards ya tenemos en la página web en awards.producthackers.es los finalistas de esta edición y vamos a hacer una gala donde habrá ciento y pico personas donde daremos los premios tenemos una brutal charla también introductoria y donde bueno pues al final tenemos mucha cerveza mucho cachondeo y musiquita en directo por parte de DJ Gelaven que básicamente soy yo pinchando tecno así que nada si os apetece pasaros tenéis la información en los que estéis suscritos en la newsletter y si no iros a la página web de producthackers awards awards.producthackers.es y el 7 de febrero tenemos un evento que organizamos con la gente de Doofinder y con Oracle que es las claves del e-commerce B2B el evento esto lo hacemos en Madrid en Campus Madrid y por la mañana así que no si estáis interesados también os dejo en las notas del podcast el enlace directo también está en la newsletter y os podéis inscribir que es gratis si os interesa el tema y no estáis en Madrid que sepáis que los próximos meses estaremos también en Barcelona y Valencia haciendo un evento similar ya que nos vamos de ruta con los amigos de Doofinder y Oracle por España a hablar de estos temas no me enrollo más porque al final bueno ha sido un episodio con José Luis largo ya creo que a estas alturas deberemos ir por cerca a la hora y media no lo estoy contando y espero que bueno que lo hayáis disfrutado básicamente creo que merece la pena este tiempo de aprendizaje la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! Gracias.